Vamos a comer cojones, pero de tal manera que no me va a reconocer ni mi madre, tío Las pollas que voy a comer Ahora un botiquín aquí, digo yo, ¿no? Es que, niño, tú me has salido maricón Bueno, ¿se lo mando a Karki o me lo mando yo el botiquín? No vamos a poder meter a esta gente en los vehículos con tantos infectados alrededor No se preocupe, tendrá el tiempo que necesita ¿Tenéis un poco de dinero? ¿No? He estado mejor No, me voy a comprar una mejora Ah, mi Dios ¿Qué preferís? ¿Dos objetos de PPP como bombas y granadas o...? No, ya ¿Los vas a qué? No me las puedo comprar ¿Mejor la calidad o dos mierdas? Pónme cojones, no, no Vamos a la... Yo tengo huecos para tres, pero no puedo comprar Solo tengo... Yo me he gastado todo de aquí, ¿eh? ¿Tú tienes 50, aunque sea, Neliel? ¿Compras balas? Me voy a quedar con el hecho Ya, Virgo, cabrón Neliel, ¿te vas a curar con esto o no? Cúrate tú, Reque, que te ves mal Aquí no hay vergas, es el hospital ¿Para qué cogería este trasto? Estoy viendo una ganzuosa, ya va Nada de separarse ¿Y el bar? Si hay electricidad podemos usar la gramola Hostia, la gramola, tío Just tendrá el tiempo que necesita Mira, Galvajal, creo que había ya... Tía, pistola azul y me acaba de comprar yo la pistola a la otra, de verdad Lo tengo a controlar Me lo quedo Está bien, está bien Buah, y es la hostia ¿Qué? ¿Te ha escuchado puta mierda? Está pegando hachazos aquí abajo solo Lanzuosa, me llevo a campo Aquí hay armas, municiones y de todas Y aquí otra cama, a ver Pinguea con la Q Con la Q, por aquí Eso es uno grande, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Paso Paso Paso, que voy aliento Lo mejor es volar Toma, gilipollas Voy a mirar el coche, me vendrá bien Mirad los coches que hay buena rola Atrás, monstruo Se ríes de la rola de Juan Eh Que te se va pegando, ¿eh? Vamos 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 a morir Pero como unos cabrones Hay que usar la broma de espino Si, si Cuidado, choco Eh, una pistola Tengo que recabar No, Ricky Pago un Dios Hijo de puta, casi te mata Genial ¿Quién necesita munición? ¿Quién necesita munición? Bueno, empezamos A ver, hay una... Vendas aquí Voy a coger los molotovs porque puedo llevar tres No le deis a la gramola, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé ¿Tú eres bobo o qué? A ver, eh... Abrir... Abrir la... La ganzúa ¿Dónde? Vale Aquí hay munición, ¿eh? Fúcil de francotirador Hay que usar todos los recursos que tenemos por aquí porque si no... ¡Hostia! ¡Qué follada! ¡Hemos metido, Dani! Yo no fallo ¡Oh! A mí se moja ¿Qué? No hay... No hay de eso Nelea, yo me usaba una de eso, ¿eh? Y de eso Yo me pillaría... Yo voy a ir con el resuel francotirador, pero a mí me va a quedar esto de dentro No hay... Alambre de espino Yo me... Yo me usaba el botequén, ¿eh? Botequén No hay alambre de espino Yo voy a metrallar a la ligera para aquí dentro, mejor A ver, si querés... Si queremos sobrevivir, tenemos que usar los recursos que tenemos aquí Que tenemos bastantes balas y armas y mierda Voy a ir con la metralla ahora de esta Pesad, mejor Esperamos todos en la esquina de esta, ¿de aquí? Bueno, hay que coger una esquina, ¿eh, Rango? ¿Aquí yo? ¿Dónde hay balas de...? No, aquí no Yo en la barra esta Me preparo unos cócteles y les se los tiro a la cabeza ¡Mira, mira, mira, mira! Esta esquina es buena, por ejemplo, para mí Mira dónde estoy Aquí Yo aquí me quedo Yo en la barra Yo me quedo aquí Yo atiendo aquí a la gente Mira, mira, reggae ahí Aquí estoy yo, gilipollas ¿Aquí? No, en la esquina, coño, mira Ahí, ahí está Porque aquí tiene que cubrir aquí porque entran por ahí a veces Coño, pues ahí, ahí está cubriendo yo Venga, vamos a ver Yo cubro aquí Y yo aquí Pon el tema, sos guapo Dale, dale el tema ahí ¿Le damos ya? Dale, espérate que viene un gordo Me cago en la puta En serio, ha roto el otro Joder, ahí viene ahora un gilipollas Dale, agarramos la llama Y encima disparáis al Neliel, tío ¿Qué? ¿Qué hacéis? Si, el Kevin Perdón Kevin Perdón Va a ser una locura Estamos en apuros Recordad a Mario Bote King, ¿eh? Ante la duda, lo mejor es volar A cubierto Recargando Lo siento No estoy en el menú Ahí No queremos picar una impresión Ya tenemos el primer bus Tiro bomba de tubo A lo siguiente ¿Qué ha arreglado? Me cargo Vale Tiro bomba de tubo Ahora, ¿vale? ¿Qué ha arreglado? 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 No apunto para ir, perdón. Pucho, que susto. Eh, curate, Dani. En el armario de... En el botiqui. Eh, por allí, por allí. No tengo munición, eh. Tienes que matar a los zombies que les peguen a la gran bola, eh. Sí, sí. Vale, viene y guardete, eh. No sé por dónde, pero viene. No, que te escucho, venga. No tengo munición. Yo tampoco. ¡Gordo, gordo, gordo! Yo tengo... Ayuda. Hay un... Este tiene que salir a dar la vuelta. VALTA, VALTA, VALTA. OJONES. ¡VALTA! ¡VALTA! ¡Tranquilo, Jim! ¡Déjame más, déjame más ahora! Vale, dejo yo aquí. ¡Déjame más aquí! Tengo un regalito Tengo que curarme esto Joder, como es que... ¿Puede que tiene su fusil? Vuelta, vuelta Sí, toma Acabo de tirar ¿Tiene fusil normal? Sí Falta un autobús solo, ¿eh? ¡Cordo, cordo, cordo, cordo! Un autobús solo, ¿eh, gente? Vale, venga Estamos bien, estamos bien ¿Ya no? A ver, recargar todo lo que tengáis Espérate Voy a poner aquí explosivos de mierda Por ahí Hay algún tipo explosivo Si tienes dinero, curate Allí Voy Venga, lo soy yo, no cojo Vale Yo por medio de pavés, vaya ¿Me doy? Espera, espera, espera Voy un poco a mi sitio Ya estoy en mi sitio ¿Te doy? Sí Claro, ya Es un poco de hielo Gracias por ver el video. Estoy reconozco, Dami. Cubrime, cubrime. Gracias, cielo. Vale, vámonos, vámonos. Arregla, arregla. Coño, arreglo. Vámonos en el búa. ¡Que ya voy, coño! ¡Tumain! ¡Tumain! ¡Se fuga! No, no, no. La vieja la dejo. La música no es la de mi padre el otro día. ¡Arranca! La música de otro día estaba más bomba. Sí, sí. A mí no me gustó más la que jugué con el fútbol. Y esta no. No es posible. O eso tiene más de una canción. Esto es bueno. Vale, ahora viene la chunga, ¿eh? Que es la de cinco minutos, ¿eh? Eso sí que ha podido, cabrón. No sé qué dice. No sé qué dice.